Bueno, un gusto para mí estar aquí en esta provincia que quiero tanto y he venido en muchísimas oportunidades, pero siempre es bueno venir una vez más. Freddy, que es vicepresidente del Comité Nacional, además docente titular en la Universidad de La Plata, en la Cátedra de Derecho. De Derecho Político, que es con orientación de ciencia política. Y estás recorriendo casi varios lugares de la provincia de Misiones. Estuve efectivamente, en realidad respondí a una invitación de Ciudadanía Activa, una fundación Ciudadanía Activa, y estuve ayer en El Dorado, en una reunión muy interesante, muy buena, muy intensa, porque finalmente no solamente tomé contacto con colegas de ustedes, sino que también se hizo una exposición y luego un debate que llegó varias horas. Es decir, que la gente estuvo muy entusiasmada de poder hacer un ida y vuelta. Freddy, y básicamente apoyando a los candidatos de la Unión Cívica Radical dentro de la interna de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Sí, obviamente. Yo creo que Cambiemos, en su momento, que ahora se llama Todos por el Cambio, o Juntos por el Cambio, digamos, es un instrumento que en su momento puso una bisagra al país, desde mi punto de vista positivo, porque logró equilibrar y controlar el poder, que estaba desbalanceado, y también garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Pero obviamente es una composición de tres partes. El PRO, por un lado, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. En mi caso, yo creo que eso es bueno, que cada uno mantenga su identidad con objetivos comunes. Y en este caso, un partido que tiene historia y territorialidad como el radicalismo, hay que fortalecerlo. Fortalecer eso. Ahora, ahí se dio una gran interrogante, especialmente con tu presencia, que sabemos sos un hombre crítico de la actual administración, aunque perteneces a la coalición, y donde mucha gente hace un par de meses prácticamente te veía fuera. De hecho, incluso lo veía fuera de la fórmula hasta el propio Macri, hace nada menos que un mes, un mes y medio atrás. Sin embargo, están finalmente todos adentro y en esto. ¿Qué le explicás al elector crítico? Está el que es del PRO, que va a estar adentro. Está el anti-Cristina y es probable que también esté adentro. Pero hay un elector crítico, independiente, radicales, críticos, y que le hace ruido la presencia de Freddy Storani ahí adentro. ¿Cómo lo explicás? Bueno, primero hay que decir que yo fui el vocero, el presidente del bloque, que en la histórica convención de Gualeguaychú, estuvo en favor de crear este instrumento, que de mi punto de vista es un formidable instrumento que se le dotó al pueblo argentino para cumplir estas dos reglas de oro de la democracia, equilibrio y control y alternancia en el ejercicio del poder. Sin eso no hubiese sido posible. Mi crítica se centra fundamentalmente en que la aspiración legítima es que ese instrumento electoral se convierta a su vez en una coalición de gobierno. Hoy por hoy es una coalición electoral, pero no llega a ser una coalición de gobierno. La diferencia no es pequeña, es sustancial. Algunos han contestado, en un gobierno de tinte presidencialista, como el nuestro, por razones constitucionales, no son posibles las coaliciones de gobierno. En realidad eso es falso. Si nosotros cruzamos el Río de la Plata y vemos el ejemplo, por caso del Frente Amplio Uruguayo, son 19 partidos donde funciona la coalición y lo hace eficientemente. Y si cruzamos la cordillera de los Andes, vamos a encontrar que saliendo de la dictadura, en su momento tan dura de Pinochet, el instrumento que fue la concertación, que primero gana el plebiscito del no, hasta pactaron la alternancia en el ejercicio del poder, dos partidos que eran en cierto modo antagónicos, como la democracia cristiana y el socialismo. Recordá que los primeros presidentes en Chile fueron Patricio Elwin y Eduardo Frei, de la democracia cristiana, y posteriormente vinieron Ricardo Lago, que fue un gran presidente socialista, y Michel Bachelet. Por lo tanto, es perfectamente factible. No hay que remontarse a ejemplos europeos o de otros lugares más sofisticados. Aún en la región han existido gobiernos de coalición que han podido actuar con eficiencia. Pero quizás, hasta más que las figuras, me parece a mí que de lo que se trata es de ver si está el programa de gobierno, las bases, algunas ideas coincidentes, por lo menos. Y en la economía especialmente, y la distribución de la riqueza. Ese es el punto. ¿Cuál ha sido mi reclamo? No solamente la posibilidad de constituir un gobierno de coalición, porque si no puede aparecer como una cuestión mezquina de estar reclamando espacios de poder. Lo que nosotros, algunos de nosotros hemos planteado, y yo creo tener autoridad para decirlo, porque fui presidente del bloque que aprobó en la convención de Guayaguaychú, es que tiene que haber una mesa nacional institucionalizada de Cambiemos que discuta las políticas públicas esenciales. Está claro, respondiendo al anterior, que en un sistema presidencialista nadie pretende hacerle los decretos al presidente. Eso está clarísimo. Pero los lineamientos esenciales que tienen mucho que ver con la pregunta que vos has hecho, que es muy pertinente, en, por ejemplo, distribución de la riqueza, en la orientación social, en la política tarifaria, en la matriz energética, en la forma de cómo se recompone, incluso la política tarifaria, evidentemente hemos tenido diferencias. Prueba de ello es que el propio presidente de nuestro Comité Nacional, Alfredo Cornejo, que a su vez es gobernador de Mendoza, en su momento hizo una crítica a la política tarifaria. Y en su momento, desde el propio gobierno, lo acusaron de desestabilizador por las medidas... Bueno, la pregunta es ahora, con toda esta lectura es, ¿ahora hay un compromiso de Macri, del PRO, de que si es electo con el voto radical, no sé si mayoritariamente, pero sin duda, territorialmente sí, de un modo único, digamos, ¿va a existir ese compromiso? ¿Existe un compromiso así? Yo te voy a contestar de una manera muy cruda. Me da la sensación que la necesidad tiene cara de hereje. Ajá. Y que, por lo tanto, eso es imprescindible que se haga o si no, esto no va a tener demasiado por venir. ¿Por qué? Porque acá, a nosotros se nos llamaba cuando las papas quemaban, se sacaba una fotografía en un momento y parecía mucho más una operación de marketing que luego de superada momentáneamente la crisis, luego no tenía... Quedaba en el olvido. Exactamente, no tenía continuidad. Como la situación ahora es mucho más compleja, vamos a hacer un brevísimo análisis y vos te vas a dar cuenta por qué. Esta es una elección que tiene el sistema de balotaje, pero en la primera vuelta es cuando se eligen los legisladores nacionales, ¿no es cierto? Sí. Y es probable que en la primera vuelta el gobierno no gane. Todas las encuestas dicen que estaría un poco por abajo. En esa oportunidad se eligen los legisladores nacionales. Por lo tanto, va a tener una composición parlamentaria inferior incluso a la que actualmente tiene. Y la segunda cuestión es que ya el gobierno no goza de la luna de miel que toda sociedad le conceda a un gobierno que recién empieza. Tiene un trayecto que ya le ha producido un desgaste. Si no va de manera genuina y auténtica a conformar entonces una coalición de gobierno con políticas públicas compartidas, analizadas y debatidas, lo que ya está en riesgo no es solamente una elección, es la gobernabilidad misma del país. Porque uno puede hacer una alquimia electoral y ganar por un voto en segunda vuelta. El tema es al otro día cómo gobierna. ¿Y lo ves a Mac creciendo eso ahora? Bueno, por eso te dije que me parece que la necesidad tiene un poco de cara de eje. Cuando nosotros planteamos... Ahí es forzado, es sin convicción, digamos. Y bueno, pero las cosas han ido dándose... Mirá, antes citábamos la convención de Igualdad de Chul, pero si tenemos la última. El eje central de la crítica de algunos de nosotros era primero no hay gobierno de coalición y segundo, es necesario ampliar la base de sustentación política del instrumento que habíamos creado. Este segundo punto se ha dado con la incorporación de la famosa pata peronista y la incorporación de Pichetto. Concretamente, sí. Exacto. Que no es un dato menor. Yo ya lo he dicho públicamente. Pichetto va a la misma línea de lo que venís diciendo. Exactamente. No es que agregue territorialidad. De hecho, él proviene de la provincia de Río Negro donde nunca ha tenido una gran representatividad. Pero no hay ninguna duda que genere expectativa. Y en el segundo punto que estábamos analizando, que es la cuestión de gobernabilidad, sí tiene un valor agregado. De hecho, como vos habrás advertido, inmediatamente cuando se anunció la fórmula nueva, Macri y Pichetto, hubo un voto de los mercados a 48 horas de euforia, lo cual ya significó una mejoría en las condiciones de gobernabilidad que se mantienen todavía y que generó una mayor expectativa desde el punto de vista de la performance electoral. Y a propósito, gana el gobierno, supongamos por necesidad o porque se ayornan un poco con este consenso del cual hablas. Después hay que afrontar el 2020, hay que afrontar la economía, los compromisos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el...? Extremadamente difícil. Por eso, aún con todo lo que te dije, también te digo, no es suficiente. Para mí, hay que superar la falsa polarización. Si vos seguís por el camino de la profundización de la grieta... Puedes salir en la campaña únicamente. No, exactamente. Es pan para hoy y hambre para mañana. Vos tenés que ir a lo que significa la posibilidad de establecer políticas de Estado que sean compartidas por más que el instrumento que solamente está en el gobierno. Para que esto no suene simplemente como una expresión de deseos o abstracto, alguno de nosotros ha propuesto mecanismos institucionales. Por ejemplo, la posibilidad de constituir un Consejo Económico Social que tiene antecedentes legislativos. Hay antecedentes legislativos del senador en su momento socialista Rubén Justiniani, también de Mario Lozada que cuando era senador aquí en la provincia de Misiones, de la posibilidad de constituir un Consejo Económico Social donde se entesa los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos para que vayan alumbrando denominadores comunes. ¿Por qué? Porque si la primera regla es el equilibrio y el control del poder, la segunda la alternancia en el ejercicio del poder, la tercera es cuando una crisis es larga, prolongada en el tiempo y profunda, vos tenés que ampliar la base de sustentación para poder encararla con hecho. Lo paradójico es que ese camino de solución desde un hombre que está dentro de Juntos por el Cambio, también lo plantea el otro frente pese a la polarización. Alberto Fernández, la misma Cristina en el fondo dice lo mismo. Completamente y yo lamento que se haya abandonado ese camino en los últimos tiempos por la locura de la campaña. Vos fijate, con mucha razón y lo he citado en varias de las charlas que he dado, cuando Cristina Fernández Kirchner hace la presentación de su libro en la Feria del Libro habla de un nuevo contrato social, de un nuevo compromiso social y del gobierno en esa misma época apenas unos días antes se había planteado un plan de 10 puntos que se podía enriquecer con 3 más, 3 menos, podés agregar, etc. Pero parecía que todo el mundo iba en esa dirección. Lamentablemente eso se dejó de lado al calor de la campaña que ha ido tomando una evolución de confrontación desde mi punto de vista que no es buena a los efectos de la gobernabilidad futura. Porque si no encontramos... Tantos heridos y tanto resentimiento... Exactamente. ¿Cómo desandás después un camino donde la gente que se siente agraviada tiene que restañar sus heridas y tener un periodo de tiempo para poder tomar nuevamente la posibilidad de tener una actitud más contributiva? ¿Cómo lo ves a la UCR de Misiones en este contexto nacional y acá particularmente en la interna... Bueno, me parece muy bien que se utilice el mecanismo de las primarias abiertas. La verdad que nosotros cuando... Yo soy partidario de las primarias abiertas. Acá van en tres con una pata peronista también. Exacto. Me parece útil porque eso puede poner de cara a la sociedad las pequeñas o los matices que pueden existir y que sean los ciudadanos hombres y mujeres los que finalmente decidan. En su momento cuando se hizo a nivel nacional era para terminar con una deformación terrible que existía sobre todo en el Gran Buenos Aires porque las internas cerradas terminaban sacando los partidos políticos en la interna más votos que en la general porque había un tráfico entre los punteros. Entonces, lo que mucha gente no se acuerda es que eso existía y que este sistema de las primarias abiertas vino a mejorar. ¿Que puede ser perfectible? Totalmente. Yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que debería introducirse a la ley es la posibilidad de recomponer fórmulas para que las fórmulas no sean rígidas. Otro es que exista una reglamentación que no impida la participación porque a veces se ponen pisos tan altos que son disuasivos a la participación. Que exista un sistema proporcional DON'T que si alcanzas un cierto piso entras en la distribución para que todo el mundo luego se comprometa en el esfuerzo común. Pero son cosas perfectibles. Lo que no hay que plantear es como algunos dicen bueno, vamos a eliminar entonces este mecanismo. Cuasi planteo. Una pregunta más. Pasa al revés por lo que estás trabajando. Gana Fernández, gana Cristina. Que hoy, de hecho, las encuestas los dan a ellos arriba. ¿Qué pasa el día siguiente? Yo te pregunté qué pasa con el oficialismo en este contexto. ¿Qué pasaría en la Argentina? ¿A ella más al analista político? Sí, sí, sí. Al docente. Lo mismo. Yo creo que ambos la van a tener muy difícil. Esa misma pregunta me la hicieron anoche en un debate y yo contesté lo mismo. La situación es difícil para cualquiera que gane. Vos lo has dicho bien. Nosotros estamos en un crédito stand-by del FMI cuyo último tramo de 5.400 millones de dólares ha sido desenvuelto ya ahora. Pero ya el año que viene tenemos que empezar a pagar. La única forma de empezar a pagar aunque se renegocie como se ha dicho y demás es produciendo más. Vos tenés una situación de una economía que está en un gran porcentaje en recesión. Entonces la capacidad ociosa de la economía argentina fundamentalmente de las PYMES de las pequeñas y medianas empresas tiene que tener una inyección hacia la productividad a los efectos de poder afrontar no solamente los compromisos sino también de generar una bola de nieve de mayor actividad económica y eso vale tanto para los Fernández como para Macri. ¿Y a ellos los ves con espíritu de hacer algo así? Bueno, todos... A ellos hablo de los Fernández. Bueno, lo han dicho por lo menos en las propuestas que están haciendo. En el tema la noticia de hoy es que incluso tendrían una política de mayor aplanamiento todavía de la cuestión tarifaria porque la descolgarían de la divisa es decir del dólar. Si lo van a cumplir o no lo van a cumplir no lo sé. Sin duda que había que recomponer las tarifas porque había una fuerte distorsión. El problema es que desde mi punto de vista se hizo al principio como carnicero y no como cirujano. Allí había que ver con mucha claridad qué sectores se favorecía. Para mí hay que recuperar un instrumento que la palabra ha sido muy descalificada pero es muy importante que es la planificación indicativa. Uno tiene que planificar y no intervenir sino indicar qué sectores voy a favorecer. Y el Estado un Estado activo tiene que ofrecer el know-how es decir el conocimiento del mundo globalizado para auxiliar a esas pequeñas y medianas empresas para que puedan exportar valor agregado. Estuviste en el Dorado ¿qué impresión te llevás de la situación del sector maderero que estuvo en debate en estos días? A propósito de declaraciones de Alberto Fernández hoy habló Schiavoni también ha habido todo un ruido ¿tú impresiona con qué...? Bueno obviamente no soy un especialista en el tema pero yo tengo la impresión que una industria tan pujante como esta tiene que tener incentivos muy claros para que pueda tener niveles también de competitividad y de productividad y desde ese punto de vista no está exenta de las generales de la ley de lo que anteriormente analizaba. Bien la última ¿qué te pasa con la repercusión tremenda que ha tenido en la sociedad argentina tu participación en el programa animales sueltos de Fantino como invitado has estado algunas veces pero cada vez que vas se produce por lo pronto mucho silencio que no es habitual que no es habitual eso ya es muy bueno digamos pero después mucho rebote en las redes y la gente comentando Bueno si me permitís una crítica constructiva a los medios me parece que en los medios lo que pasa es que en el último tiempo hay demasiado ruido Claro bueno por eso ya me mataste la tensión demasiado ruido y pocas nueces digamos y cuando hay algún espacio que permite la reflexión la reflexión un poquito más profunda con propuestas que uno puede estar a favor puede estar en contra pero que tenga un espíritu de carácter constructivo hay como una demanda que comienza a ser satisfecha yo me di cuenta porque fue muy espontáneo que el rebote fue espectacular después por las redes sociales mis propias conexiones de redes y demás que fue extraordinario y por qué si yo no dije cosas demasiado diferentes de las que vengo diciendo hace mucho tiempo simplemente porque está respondiendo a una demanda que en este momento tiene el pueblo argentino de que haya menos ruido y un poquito más de nueces de reflexión de algún aporte constructivo de ideas me dio un placer que estés con nosotros gracias por visitarnos gracias y gracias por haber podido también reflexionar de la misma manera que lo hicimos en aquellas otras oportunidades de la misma